Muy bien, entonces hemos visto el primer reino, ¿cómo se llama el primer reino? De los Cainitas, vienen de Caín. Pero ¿y el segundo reino? De los Setitas, porque vienen de Set. Dice que Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces, que dice hermano, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Dios siempre tiene un remanente, gloria a Dios. Desde el momento que Set viene y que tiene a su hijo Enos, empieza a invocarse el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar, clamar, pedir socorro. Hermanos, todos estamos en necesidad. Y siempre, cuando alguien se está ahogando, tú no puedes ir por delante. Tienes que ir por detrás y que no te vea. Porque si te ve, lo primero que va a hacer es apoyarse en tu cabeza para salir adelante a flote. Y te ahogas, al final acabáis ahogándolo. Tienes que ir por detrás e inmovilizarlo con gran daño, partiéndole un brazo, un dedo, lo que haga falta, pero que se inutilice. Entonces ya lo puedes sacar con tranquilidad, si no, no hay forma. Bueno, pues, pueden invocar tu nombre. ¡Socorrista, que se está ahogando! Y el que se está ahogando, hermano, no le importa mucho el que viene a rescatarlo. No le importa mucho. Eso de, ¡ay, yo me entregué a Dios porque yo amo tanto a Dios! ¡Mentira! Tú te entregaste a Dios porque estabas hasta aquí, con la cuerda floja, que no podías más. ¿Conocemos a Dios de algo? Pero Él, aún con nuestro corazón, vino a socorrer. El amor por Dios ha ido surgiendo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El amor vino después. Nadie ha recibido a Dios porque lo ama tanto. Eso es mentira, eso no existe. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu vino, antes no. Antes eramos egoístas, mexicanos y todavía seguimos siéndolo. Así que, invoquemos el nombre del Señor. Invoca tú en esta tarde. Tú que a lo mejor estás lejos de Dios. Invócalo. Tienes necesidad, te estás ahogando en el agua. A lo mejor es por egoísmo, no importa. Dios va a venir a socorrerte. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Amén.